Quebrantado Y de nuevo nace Cuanto amaste al mundo Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecador Con tu gran amor Ahora el Padre Te ha exaltado al más alto lugar Gloria, gloria en lo alto Cuando amaste al mundo Dios Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Tu eres digno Tu eres digno Digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Solo tú eres Dios Oh, gloria, gloria en lo alto Digno, digno Sólo tú eres Digno Y gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande